muy buen día tengan todos en la tienda de hd donde vamos a estar comprando este producto ya que tenemos en la compra de 25 nos van a estar quitando 5 dólares y también tenemos en la aplicación de hd en la canasta de gastos 50 nos van a estar quitando 10 dólares adicionales puedes comprar lo que quieras, puedes comprar comida, papel de baño, labor, lo que tú quieras gastar tus 50 dólares y te van a estar quitando 10 dólares ok, vamos a estar agarrando uno de estos, está por 12.94 tenemos cupón digital de 3 dólares para este producto y también en la aplicación de hd tenemos este cupón el cual se va a aplicar 2 pesos ya que vamos a estar gastando 50 dólares y también nos va a estar quitando adicionalmente el cupón de 10 dólares adicionales 5, vámonos para aquí chicos luego en estos de aquí vamos a estar agarrando un tie de estos tú puedes agarrar la cuantía de estos 12.97 tenemos cupón digital de 3 dólares para esta compra y vamos a estar, también puedes escoger de estos de acá que tú prefieres que cueste 15.94 ok, vamos a estar escogiendo uno de estos de 5.44 tenemos cupón digital de 2 dólares para este producto luego, vámonos por este lado de acá, vamos a estar agarrando un día de estos de 15.94 el total por nuestra compra para estos productos, estos que están aquí van a ser 50.29 mis chicos, dejen voltear la cámara, 50.29 pero este tenemos cupón digital de 3, cupón digital de 2, cupón digital de 3, cupón digital de 3 dólares van a ser 50.29, nos van a estar quitando 10 dólares cuando gastes 50 dólares nos van a estar aplicando los cupones de gastos 25, nos quitan 5, nos van a estar quitando 10 dólares vas a estar pagando 19.29 por estos productos y si tú tienes el cupón de la bienvenida cuando haces una nueva cuenta de HB para esta promoción, te va a estar quitando cuando gastes 33 dólares adicionales ok, pero parece que ya no lo están dando o si en alguna de tus cuentas tienes este cupón estarías pagando como 15 dólares ok, este es que en la tienda de Eschidimi chicos, por si están interesados usted puede escoger el jamón que usted prefiera siempre y cuando tenga los cupones digitales que le apliquen a su compra estos son los productos y este es el cupón que hay de papel y también está el cupón digital en tu cuenta de HB